El caso de Migdeli refleja el drama de muchas parejas del mismo sexo en Venezuela. Su esposa falleció a causa de la violencia en el país. Ambas tenían un hijo gestado por reproducción asistida. Había una denuncia en puerta, que es un procedimiento que se llama Inquisición de Maternidad, donde los padres de mi esposa, quien fuera mi esposa en ese momento, estaban solicitando quedarse con mi hijo. Las organizaciones LGTBI quieren que la nueva Asamblea de Caracas legalice el matrimonio del mismo sexo. Venezuela está a la cola de Latinoamérica en este aspecto y países como Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay o México ya tienen leyes a favor. Creemos que nosotros somos mucho más que el simple fetichismo con el que quieren calificar al matrimonio igualitario. Nosotros no se trata de un fetiche, sino de todas las consecuencias jurídicas que él trae. La adopción, la familia... Pero el principal escollo para legislar está en la religión muy afianzada entre la población y en las instituciones. Entendemos que puede haber un trasfondo y hay un trasfondo espiritual desde el punto de vista de ciertas ausencias que han llevado en ciertas posiciones a tener, digamos, a aceptar esta línea de identidad. Eso nosotros lo respetamos en la decisión que cada uno pueda tomar. Pero nosotros fijamos una posición en cuanto a moral, buenas costumbres y tradición. En 2016 el Tribunal Supremo admitió que las familias homoparentales debían tener protección, pero la Asamblea Nacional aún no ha legislado al respecto.